Somos una empresa que tiene una estructura muy ágil porque puede avalerse de la sinergia del grupo. Nosotros, como decía antes, producimos y distribuimos en el mercado ibérico latinoamericano y podemos avalernos del departamento de distribución también de nuestra casa matriz que tiene personal especializado en la distribución en Europa, Eurasia, África y el resto del mundo. Hemos tenido la necesidad de ampliar la oferta de nuestro catálogo, ampliar el target que ofrecemos a nuestros clientes cuando hemos empezado a distribuir y producir series de ficción juvenil. Ahora el mercado sigue cambiando y nosotros necesitamos adaptarnos al mercado y por esto hemos empezado también a producir series que no solamente se dirigen al público juvenil sino también al público más adulto. Tenemos un proyecto que se llama 2050, es el primero que hemos empezado a producir, además con poquísimo riesgo porque hemos financiado solamente un episodio de esta serie y estamos intentando venderlo y captar coproductores en el resto del mundo y por eso con las series de animación, el producto juvenil, el producto para adultos, tenemos muchísima más capacidad de llegar a un público más amplio. Cuando vendemos una serie de animación, intentamos también llegar a acuerdos con jugueteras que nos compran la Master Toy. Master Toy significa que ellos compran la licencia para producir juguetes y las principales categorías de producto derivado. Una vez que tengamos la Master Toy vendida, podemos seguir vendiendo más categorías y por eso podemos tener más productos en el mercado. Mundo TV Iberoamérica tiene un recorrido corto, un recorrido de 11 años solamente y nuestra mejor performance ha sido los últimos 5 años. Desde luego desde que hemos empezado a distribuir producto ajeno, individuado en América Latina y vendido en Europa, hemos tenido nuestros mejores resultados. Nuestra mejor venta desde luego fue la venta de la serie Isabel, producida por televisión española, la vendimos a Italia, hicimos unos márgenes muy importantes y muy interesantes que alcanzaron el 50% de la venta total y que nos permitieron que el 2017 fuese nuestro mejor año de ventas. Nuestra perspectiva es totalmente positiva. Si seguimos con la tendencia a la alza de nuestros ingresos, como tenemos los ingresos acumulados y si seguimos produciendo y teniendo contenidos, creemos que estamos convencidos de que no vamos a tener dificultades en seguir incrementando nuestros ingresos.